Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y hoy te tengo tu horóscopo semanal de 24 al 30 de abril de 2017 para todos los signos del Zodíaco. Suscríbete gratis a mi canal haciendo clic en el botón rojo que dice suscribirse que está aquí abajo del video. Hoy voy a hacerte la lectura de tu horóscopo usando un tarot muy especial que es el tarot de los cristales. Es un tarot espectacular. Prepara incluso papel y lápiz o algo con que escribir porque este tarot, además de las predicciones que va a hacer para la semana, siempre recomienda usar un cristal, una gema, una piedra para algún momento en especial que necesitamos en esta semana. Entonces para que recuerdes el nombre de la piedra cuando te lo mencione o de la gema o del cristal en especial. Recuerden siempre estar en alegría, siempre en actitud positiva para que las buenas vibraciones nos acompañen a todas y a todos. Que hagamos una energía de grupo de esta comunidad de Universo Psíquico para atraer esa excelente energía de la abundancia y de la prosperidad. Así que alegremos, nos vamos. Si de pronto estás triste, anímate. Vamos a empezar este arroz. Aries, ¿en esta semana qué va a ocurrir? En esta semana me dice el tarot de los cristales que te acompaña a un concepto, se denomina en los tarot un arcano mayor que es el arcano del ermitaño o el ermita. Y es la mítica figura de un monje o un maestro muy antiguo que tiene una túnica oscura larga, que tiene un rostro de anciano, tiene su barba blanca, su cabello blanco, su bigote blanco, lleva un bastón en su mano. Y en este tarot en especial, recuerda de la piedra preciosa, lleva en la cúspide de su bastón una esmeralda. Y justamente esa es la piedra que el tarot te recomienda trabajar en esta semana para activar algo en especial que tú deseas, alguna situación que no esté funcionando muy bien, activarlo con esta piedra preciosa. Y él también lleva una especie de lámpara en sus manos y en este tarot de cristales incluso la lámpara tiene un símbolo que es la estrella de cinco puntas. Muy importante la protección a través de la estrella de cinco puntas y también que use si te es posible esta hermosa, hermosa gema o piedra que es la esmeralda. Que justamente cuando analizamos las capas de nuestro planeta tierra está ubicado en un lugar muy estratégico, bien en el fondo, es decir, nos protege desde allá. El ermitaño es una carta que nos informa que esta va a ser una semana de mucha guía, de ayuda de terceras personas y todas ellas las que mejor te van a ayudar son personas mayores, personas que tienen por lo menos más de 50 años. También esta es una carta que nos dice que vas a recibir una solicitud de ayuda a nivel profesional o de trabajo justamente de un hombre mayor de 50 años. Eso significa que te pueden hacer una oferta de trabajo o significa que de pronto quieren que les asesores por una cualidad o capacidad o un estudio que tú hiciste especializado y eres experto o experta en esta materia. Entonces ese estudio especializado te va a dar la oportunidad de abrir una puerta con esta persona. Esta es una persona de gran poder porque el ermitaño siempre representa a un manager, un jefe, el dueño de la empresa, ¿verdad? Entonces debes, como dicen, lucirte, brillar para que justamente el ermitaño te envíe su energía y te atraiga cosas positivas en ese encuentro que abra muchas puertas para ti en el mundo financiero o incluso una oportunidad laboral nueva para ti aparte de lo que ya estás haciendo porque el ermitaño nos muestra que no hay incoherencias, es decir, no tienes que dejar lo que estás haciendo para esta nueva opción. Puedes trabajarla de manera alternativa. Esta es una semana que le dice a algunas de las personas de Aries que estén solitas que es bueno ensimismarse desde el punto de vista sentimental para analizar qué cosas debes tú cambiar en el amor. Fíjate que a veces cuando nosotros hemos tenido pérdidas amorosas o no nos ha ido bien en el amor nosotros a veces pensamos, ay no, es que siempre atraigo la persona incorrecta, no, es que yo soy muy de malas en el amor y a veces no nos damos cuenta que somos nosotras o nosotros quienes estamos atrayendo a esas personas y cómo las atraemos, porque hay algo en nosotros o nosotras que nos hace falta aprender en el amor. Por ejemplo, amarnos, respetarnos, darnos lo mejor y entonces cuando lo hacemos sabemos qué significa que nos amen, nos respeten y nos den lo mejor o a veces le tenemos tanto miedo al amor porque tenemos recuerdos de nuestra infancia, imágenes y conceptos de las relaciones familiares de terceras personas que nos venden la idea de que la relación de pareja es lo más horrible que puede pasar, que eso es llena de conflictos y problemas. Entonces tenemos un modelo que nos hace tener miedo y lo importante es trabajar ese modelo. Por eso la mitad yo estaré recomendando en esta semana ensimismamiento en la parte sentimental, analizándote mucho, bueno, qué puedo yo cambiar, en qué puedo yo de pronto desbloquear esas barreras que tengo frente al amor. Y aún así, si estás en una relación de pareja, es también una semana para eso, para no mirar para allá sino con el otro dedito, para acá, qué me falta a mí trabajar, qué es lo que me pide mi pareja tanto que cambie, así que es una época de autoanálisis, de un análisis profundo para sacar a brillar nuestra hermosa personalidad que es libre de esos temores o de esos traumas que tenemos y es hermosa. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro te ha marcado, qué carta tan bella, la reina, la reina de copas. En casi todos los tarots, si tú te fijas, la reina de copas es la que tiene la copa más hermosa de todo el mazo o grupo de copas, está súper decorada, es divina. Ella tiene justamente en sus manos oro, esa copa en especial es de oro. Las copas tienen que ver en la parte psíquica con los sentimientos, las emociones, porque las copas se vierte líquido y el líquido son las emociones, representan el elemento del agua y el agua tiene que ver con las lágrimas, con esos sentimientos internos que tienen que ver también con la luna. Están muy relacionados esos elementos allí. Esta reina también está sentada con un traje verde y también tiene una figura detrás de ella muy hermosa y es la piedra que te corresponde en esta semana también y es el onix. Pero si puedes encontrar un onix que tenga algunos visos verdes sería maravilloso. Si no, el onix como tal. Es una piedra que te va a ayudar a trabajar algún aspecto que esté un poquito bloqueado en tu vida. Resulta que esta carta me está hablando que esta es una semana donde muchas situaciones de tipo emocional, relaciones familiares, con un hijo, con una hija, cosas que están estancadas requieren de una curación en esta semana. Esto es una semana para curar esa parte, como arreglar de una vez por todos los problemas familiares que tengo. Enfrentémoslos, hablemos, dialoguemos y si por alguna razón te es imposible hablar con ese ser querido porque está en otro país, porque se niega a hablar contigo, porque todo el mundo dice que se intenta hablar con esta persona y no entiende, no oye razón, es una persona complicada. Para trabajar a través de la piedra y de la ayuda espiritual una sanación de tu corazón para que rompas cualquier cadena de temor, de odio, de angustio que tengas con esta persona. Cuando rompemos esa cadena emocional nos liberamos y tenemos como un espacio más abierto para atraer personas que nos brinden más amor. Pero primero hay que hacer como una despedida emocional, no necesariamente irnos. Es como decir, bueno, esta persona no quiere hablar conmigo, he tratado, pero bueno, voy a hacer un trabajo de perdón. Es hora de dejarla partir desde el sentido de no tener resentimientos, perdonarla o incluso perdonarnos o perdonarnos a nosotras mismas con respecto a alguna situación que hicimos a esa persona que le provocó que se enojara con nosotros o nosotras. Esta es una carta que también te dice que vas a recibir mucha ayuda femenina. Por ejemplo, alguien que va a interceder entre tú y esa otra persona para resolver el conflicto. Y también marca trabajos de poder, trabajos donde eres líder. Y muy especialmente es una carta que fortalece a la mujer en esta semana. Así que si tú, Tauro Femenina, estás en una semana de búsqueda de trabajo y aún más, estás buscando un cargo más o menos que tú dices, bueno, yo estudié esta carrera para ser líder, jefe, supervisora. Es una semana divina para que busques oportunidades laborales porque la reina significa posiciones altas y salarios altos. ¡Qué maravilloso! Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, te marca en esta semana una carta divina. Esta carta es el caballero de espadas. Él está en su caballo, lleva su espada y va con un objetivo claro, pero va feliz, no va a angustiado ni intenso. Él sabe que va a ganar. Él sabe que va a tener el mundo en sus manos. Hay una piedra en especial o una gema que te recomienda o en esta semana trabajar muchísimo para resolver alguna situación que esté tensa en tu vida o incluso para protegerte, que es el cuarzo azul. Esa es la piedra para ti en esta semana. Así que llévala contigo, haz meditaciones con la piedra. Es una piedra maravillosa. Es una gema que ayuda muchísimo al despertar de la conciencia. El azul está relacionado con el chakra de la garganta y la comunicación. Y las espadas tienen que ver con el aire. El caballero está luchando contra el aire. Y el aire es la sociedad, las relaciones que tenemos con el mundo en general, con lo exterior. Es como cuando decimos, ay no puedo respirar este aire o qué ambiente tan agradable el que hay aquí. Primero que todo el caballero te dice que vas a vencer una situación laboral de relaciones intrapersonales que tienes en tu trabajo. O sea, como dificultades con tu jefe o compañeros o compañeras. O incluso si eres una persona independiente, significa poder conquistar algún cliente que tú hace rato querías conquistar. O que si esta persona era como de un carácter un poco fuerte, es tu semana de conquista. Logras conquistar nuevos mercados, nuevas personas. Y muy especialmente aquella gente que de pronto tú sentías que era difícil, difícil tener una relación con estas personas. El caballero también nos anuncia viajes relacionados con trabajo. Mucho viaje de trabajo esta semana. Así que si tú eres de las personas que trabaja como un vendedor, por ejemplo, de productos farmacéuticos. O tienes que hacer conferencias. Se va a activar muchísimo esta semana. Porque eso significa el caballero. Él va en su caballo y está viajando muchísimo. Él está conquistando el mundo. También una semana para volar harto, para imaginar muy arriba tus proyectos. Porque vas a tener como la musa de la inspiración de tu lado que te va a guiar. Y van a surgir unas ideas espectaculares. Seguimos con el signo de cáncer. Cáncer te marca una carta que es muy tierna, muy hermosa y poderosa también. Es la carta del paje de oros o pentáculos, como también se le denomina. Justamente hay dos símbolos aquí que el tarot te está recomendando trabajar. Uno, la estrella de cinco puntas. Recuerda, es un concepto muy bonito como de protección, también de cosas positivas, de energías muy lindas. Y te está recomendando que trabajes mucho con una piedra muy linda que es el lápiz lazuli. Esta piedra te va a ayudar a resolver situaciones o momentos difíciles. Así que la puedes llevar contigo si tienes unos aretitos o una pulserita. O mantenerla en la casa para atraer las energías que el lápiz lazuli regala. Y el paje te está hablando de una semana económica relajadísima. De disfrute, de sentir que te alcanzó el dinero para irte a cine, para comprarte algo a ti mismo y a ti mismo. Entonces va a ser una semana muy bonita, muy relajada a nivel económico. Te recomienda el paje tomarte las cosas con calma. Si tienes alguna preocupación económica, recuerda que en angustia no podemos pensar. En relajación la mente se abre. Y cuando estamos en agradecimiento, por ejemplo, en vez de angustiarte por lo que no es, empieza a hacer meditaciones o pensamientos positivos de agradecimiento. Porque al hacer eso tú cambias la vibración y al cambiar la vibración atraes las mosas de la aspiración, atraes los seres o ángeles que te ayudan a encontrar soluciones. O puedes ver respuestas donde antes no veías más que preguntas y mucha tensión. Entonces fíjate que va a ser una semana donde vas a encontrar soluciones en el punto de la calma, de la meditación y la quietud. Y también prepárate cáncer porque si eres una persona solita, te va a llegar una persona que es un poquito más joven que tú. No es que sea tampoco la diferencia muy grande, pero muy divertida. Y a la vez, por eso nombraba al principio la carta de una ternura, sea una persona que uno sabe que no es capaz de hacerle daño a nadie. Y esos son los mejores amores que nos pueden llegar. Esos amores donde uno confía al alma, apuesta al alma y dice, no, sí, es que yo sé que voy a entregar aquí todo y esta persona no me va a lastimar. Así que llega un amor hermoso. Disfrútalo. Seguimos con el signo de Leo. Leo te ha marcado una carta que es el paje de bastos. Mucho trabajo esta semana, Leo. Y tómalo desde el punto de vista muy positivo. ¿Te acuerdas de esas épocas donde tú tenías una situación económica difícil? Y tú decías, y ahora, ¿cómo hago? Yo quiero hacer esto, quiero comprarme aquello, quiero ir a ver una película. Pero apenas me alcanza para mis necesidades, pues esta semana va a llegar tanto trabajo para ti que eso sí va a llegar mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero. Y eso va a hacer que se potencien los clientes, que de pronto estés un poquito estresado o estresado porque son muchas llamadas, muchas actividades a todo lado, en todo momento. Pero piensa siempre en eso y todo esto que voy a ganar, voy a atender a cada persona muy bien, por más cansadito o cansadita que esté, porque eso asegura tu futuro para el resto del año. Bueno, imagínate, es una semana de una superestrella de suerte para que la aproveches. Entonces sí llega a movimiento, pero dale, ponle energía, date tus espacios de descanso, por supuesto. Aliméntate muy bien para tener la energía para el resto del día. No te pases los alimentos y no dejes de descansar, que tú lo puedes organizar todo muy bien. Hay una piedra en especial que te recomienda esta semana trabajar, el tarot de los cristales, y es el jade. El jade es la piedra de abundancia por excelencia y de protección. Fíjate que hay muchos artículos orientales que se venden en jade. Ponlo en tu negocio, ponlo en el área del dinero. Si no sabes dónde es el área del dinero de tu negocio, recuerda que yo ya hice un video en donde hablo de las zonas del Feng Shui para la casa, el negocio, la oficina. Entonces lo pones allí, en la zona del negocio, y carga contigo un jade también en una pulserita, en el bolsillo. Si eres un caballero y no te gustan los adornos, entonces ponlo en un bolsillito del pantalón y manténlo contigo, y verás cómo atraves esa energía positiva. Y también es una semana donde se presentan situaciones en la pareja a resolver. La sugerencia es hablar desde el amor. Empieza con una frase positiva, es me encanta que estés aquí, gracias por compartirme tus sentimientos. Eres una persona tan maravillosa, ¿por qué no me dijiste esto antes? Yo lo hubiera entendido. Y luego tratas de negociar lo que tú también necesitas, y luego hacen el punto medio. Yo estoy dispuesto o dispuesta a ceder esto, ¿qué me puedes dar tú también? ¿Qué parte de ti vas a ceder? Y verás que la situación se regla así, rapidísimo. Seguimos con el signo de Virgo. Virgo te marca el Rey. El Rey de los Bastos. El Rey de los Bastos significa un éxito total a nivel de dinero. Mucha suerte, están en el lugar correcto, Virgo, en el momento exacto. O sea, es el Rey por la naturaleza. Cargos de liderazgo. Especialmente esta es una carta que, si tú eres de las personas que eres del género masculino, es decir, eres un caballero, y tú estudiaste una carrera que tiene que ver con dirigir personal por ser líder, que de pronto eres político también, incluso un líder espiritual, esta es una semana donde atraes mucha gente a tu favor, donde puedes conseguir más fans, más personas que amen esa espiritualidad que tú amas, y puedes conseguir cargos de liderazgo maravilloso. Ahora, hay una piedra aquí que te recomienda muy especialmente trabajar a una gema, que es el cuarzo transparente. Úsalo contigo. Primero para potenciar eso que tú quieres que se active en tu vida, y segundo para protección, porque es que el cuarzo también protege, los cuarzos en general protegen, pero los cuartos para cada cosa son diferentes. Entonces mantén tu cuarcito contigo porque te atrae esa energía positiva. Y también el caballero, como él está sobre su caballo y está andando, te informa que hay viajes, en tu caso, diferente de otro signo que nos salió también un caballero, estos viajes son relacionados con diversión, pasar un rato agradable con la familia, irte de vacaciones con tu pareja, un viaje romántico, o sea, gracias a las buenas opciones económicas que vienen en esta semana que te hacen sentir, bueno, me estabilicé, las cosas están prosperando, entonces vas a tener la oportunidad de hacer una inversión por razones de vacaciones, de diversión, de pasarla súper bien. Libra, te marca una carta hermosa de este tarot de los cristales, si te acompaña en esta semana a una piedra que es el rubí, entre más rojo y más puro, mucho mejor. El rubí te va a ayudar a resolver situaciones, problemas, dificultades, porque es que el rubí tiene una energía muy hermosa que atrae cosas positivas y sana. Esta es una carta que es el rey de copas y es una carta linda, primero porque las copas representan los sentimientos, todo lo que tiene que ver con las relaciones afectivas y familiares. Es una semana de muy bonitas noticias a nivel de la familia, Libra, que te cuentan una buena noticia de un ser querido, prepárate para escuchar buenas noticias a nivel de salud, sanaciones que se dan de un ser querido, o de pronto si hay alguna cirugía, alguna situación que estás pendiente de un proceso médico, recibes muy bonitas noticias, entonces va a ser una semana muy linda frente a la familia. También es una carta que habla de la resolución de conflictos familiares, así que si estás pasando por un momento difícil con tu pareja, con algún miembro nuclear de la familia, es decir, un hijo, una hija, o al revés, es tu padre, tu madre, mira que es una semana de sanaciones, pide mucho la parte espiritual porque vas a recibir esa ayuda que necesitas para resolver ese conflicto o ese problema que hay. El rey de copas también significa posiciones de cargos muy importantes. Si algunas de las personas del signo de Libra están como pensando en aspirar a un cargo más alto en su empresa, hay una convocatoria, se abrió una especie de cartelera o de anuncio que los que quieran o las que quieran postularse para un cargo y tú sientes que tienes las capacidades y sabes que cumples con los requisitos que otorga el cargo, hazle, mándate con toda la energía porque es que el rey significa el éxito, tú ganas, así que ponle la mejor energía porque realmente que va a ser una semana buenísima, o sea, éxitos, buenas noticias frente a esa posición, de pronto incluso puedes recibir noticias de aumento de sueldo o bonificaciones por un trabajo muy bien realizado donde estás. Seguimos con el signo de Scorpio. Scorpio te ha marcado una carta linda, muy linda, es el rey de bastos. ¿Qué significan las energías masculinas? La fuerza, las relaciones sociales, la capacidad de interactuar con el mundo afuera para lograr nuestros objetivos, especialmente los que tienen que ver con nuestro estatus económico, con el dinero que queremos que llegue a nuestras vidas para poder resolver algunas situaciones económicas normales que tenemos porque estamos hechos de carne y hueso en este mundo físico y tenemos que alimentarnos, pagar nuestros servicios, pagar nuestros compromisos en general. Va a ser una semana muy bonita porque esa energía masculina te va a dar unas buenas sorpresas, llegan oportunidades laborales, así que si estás en algún momento sin trabajo, manda hojas de vida, presenta tus documentos, postúlate a cargos porque realmente va a ser una semana de sorpresas muy bonitas. Es como que el campo del trabajo se abre para ti y si tú no tienes trabajo, mejor dicho, esta es la semana ideal para buscarlo porque lo vas a encontrar. Hay una piedra en especial que te está recomendando, esta carta que trabajes y es el Onix. Entre más oscuro, mucho mejor. Una carta que te va a dar la energía que necesitas para resolver alguna situación personal que te está preocupando o quieres que se active o deje de estar tan quieto, o algo que quieres que se mueva, la economía, el amor. Va a ayudarte muchísimo el Onix. Tiene una energía muy especial. Y también es una carta que nos anuncia viajes, viajes cortos con objetivos de negocios o de compra de propiedades. Así que va a ser una semana que también se activa mucho tus bienes, las cosas que compras, para tener más ganancias, para invertir. Recuerda siempre asesorarte y nunca invertir más allá de tus capacidades. Sagitario. De este tarot de los cristales hay una piedra en especial que el tarot dice, bueno, lo primero que has de nombrarle a nuestro signo de Sagitario, la amatista y la amatista púrpura. Es decir que cuando la beso más bien parece púrpura o violeta. Esa es la piedra para ti, una piedra de protección y de sanación. Esta es una semana donde debes trabajar mucho la protección energética. Pedirle a tus seres de luz cada vez que sales de casa, pedirle a tu ajel guardia que te acompañe y te proteja. Debe ser muy juiciosito, muy juiciosita esta semana para pedir y salir con las protecciones. ¿Por qué? Porque nos ha marcado la carta de la torre de los arcanos mayores. Y es una carta que nos habla un poquito de las envidias, de la gente que nos quiere formar un conflicto o que a veces sucede que uno está en una actitud muy positiva, como dice la gente, súper joven, en una buena onda. Está como uno de amistad, de ser amable con todo el mundo. Y a veces nos pasa que nos encontramos a alguien en el trabajo, un vecino, una persona de la familia que no nos quiere así de la buena manera, de un sentido positivo y como que quiere aprovechar cualquier oportunidad para hacernos quedar mal o a veces hacer algo para que nos enojemos. Y luego esa persona delante de todos los demás dice, si ves, es que el problema es él o es el problema es ella. Así que prepárate para que pase una situación de estas. Pero recuerda que el tarot nos avisa para que no caigamos en la situación. Eso es lo lindo que tiene el tarot. Entonces primero andar con tu amatista. Entonces el amatista de una va a ser como la protección. Es como un escudo. Entonces llega la situación y ya inmediato te protege. Diferentes maneras de protección. Pero primero que la persona reacciona y dice, ay no, mejor no digo nada, como que algo la retiene, ¿verdad? Y también te pone activo o activa. Entonces tú te das cuenta inmediatamente de la idea de, ay, aquí acaba de ocurrir algo, me voy a quedar en silencio, que es justamente lo que la torre requiere. Aquí veo yo en esta carta que alguna de las personas del signo desagitario está pasando por un rompimiento afectivo. Si tú al mirar este video, al observar este video, es tu caso, esta es una carta que te dice, entrégaselo a la fuente universal, a Dios, como tú lo concibes. Porque nada pasa por casualidad. Necesitabas pasar por este rompimiento por dos razones. La primera, necesitabas ver realmente qué tenía esta relación. Si estabas recibiendo lo que necesitabas o no. Si esta persona realmente te estaba amando, como decía, hacerlo. Entonces es una semana para analizar las cosas. Segunda razón, necesitaba renovarte en la parte emocional. Mirar tú también, bueno, de todo esto que pasó, cuál es mi parte en esta historia, en qué me equivoqué, qué me faltó hacer, qué clase de observación no hice, que no me di cuenta a tiempo de las cosas que estaban pasando. Y la carta te dice, va a venir un renacimiento. Muy rápido, la próxima semana luego de esta vas a empezar a dar cuenta que todo estaba como interrelacionado, tenía que suceder así. Era necesario este rompimiento para que hubiese una abertura energética, como que se abriera una puerta emocional que tú no habías visto antes. Reconocer de pronto un error, que tu pareja te extraña y se dé cuenta que realmente eres muy importante en su vida. Y si esta persona no vuelve, agradece y bendice, porque tu poder superior te dé a alguien mucho mejor para ti. Capricornio, en esta semana te marca la carta del juicio, qué carta tan hermosa. Y la piedra, la piedra especial para ti esta semana, la gema es la ágata o el ágata. Es la piedra ideal para ti, trabájala contigo, trabájala en el Feng Shui, atrae las energías positivas, cárgala contigo en tu bolso, en un bolsillo, en un arete, en un collar, pero cárgala porque te va a traer unas vibraciones muy bonitas. Esa piedra va a vibrar contigo toda la semana, regalándote sus bendiciones. Esta va a ser una semana de justicia. Todas aquellas personas que tengan alguna posición o estudio relacionado con la justicia, abogados, jueces, incluso que estás estudiando Derecho, es una semana de mucha suerte, una semana para buscar trabajo, una semana de muy buenas noticias en el trabajo, ganar casos, hacer lo correcto y sentir que para eso estudiaste, para hacer justicia por aquellas personas inocentes. Va a ser una semana muy linda en ese plano. Y si no has estudiado este tipo de carreras o no trabajas con esto, significa que todo tipo de proceso legal que hagas o que ya tengas el proceso, te va a dar mucho éxito. Es decir, sale a tu favor, logra lo que quieres, lo que habías propuesto en tu mente, quiero lograr esto, que quiero que pase en este proceso legal. Y recuerda, ocurrirá lo justo, no más de lo que no te corresponde. Y también en la parte sentimental, esta es una carta donde también se hace justicia en el amor. Si diste mucho en el pasado y ahorita estás solito, solita, prepárate porque va a llegar el amor y en abundancia. Es decir, que va a aparecer más de un admirador o una admiradora. O que regrese alguien del pasado a pedirte que vuelvan a esa relación porque se da cuenta de sus equivocaciones. Observa si ha cambiado esta persona, observa si es una persona nueva. Recuerda que en un inicio todo es romanticismo, pero miremos qué hizo en este tiempo que estuvo lejos. O está comprometido o comprometida, obviamente ya no es la persona para ti. Entonces sigue tu camino, perdónale, vete en paz, nada de resentimientos y verás cómo atraes un amor hermoso. Recuerda, la piedra es el ágata. Seguimos con el signo de acuario. La carta que te marca en esta semana para ti es el caballero de oros. Lo dicho, la energía masculina nos ha acompañado a casi todos los signos. O sea, vibramos en energía masculina esta semana. Viajes, viajes y viajes. De todo tipo esta semana para ti llegan. Información de que vas a viajar, confirmación de etiquetes, invitaciones de viajes y de todo tipo digo porque algunos son familiares, otros son de negocios, otros son de planes románticos donde solo se va la pareja. ¡Wow! Es una semana donde recibes todo este tipo de noticias de viajes. Incluso alguien que viaja y viene a verte y sale la alegría de ese encuentro. El caballero lleva un oro gigante. Es una semana de muy buena suerte para ti a nivel económico, acuario. Una semana como de estar con la estrella de la suerte, justamente la estrella de cinco puntas que es un símbolo interesante para llevar o activar en tu vida en esta semana. Buenas noticias de trabajo, ofrecimiento de trabajos espectaculares, una semana de activación en los juegos de azar, en fin, va a ser una semana de mucha suerte, muchos aspectos. Recuerda siempre medirte, nunca exagerar. El caballero siempre lo analiza todo, no lo entrega de una, no despilfara. Todo lo mide y analiza para ganar esa batalla de la vivencia, de la supervivencia en el planeta. La piedra que te recomienda trabajar el tarot en esta semana es un cuarzo y es un cuarzo que es lechoso, es decir, que cuando tú lo ves parece que tuviera leche adentro, que también le dicen blanco, pero no es tan blanco, tiene como unos visos que tú sientes que tiene algo adentro como si fuese un líquido lechoso. Es un cuarzo que te va a traer energías súper positivas, unas situaciones energéticas muy lindas a tu alrededor. Entonces va a ser una semana muy bella en ese sentido para ti, vas a ver cómo las cosas van a salir súper bien. Pisis, en esta semana de este tarot de los cristales te marca una carta hermosa, un arcayo mayor y el arcano mayor es la fuerza. Carta número 8 de estos arcanos y es una figura de una mujer en el medio de la celula y ella está tomando un león y lo abre con sus fauces, pero el león se deja con una tranquilidad como si fuera un gatito doméstico y ella tiene arriba un símbolo del infinito que está flotando sobre ella. Carta hermosa para ti, Pisis. Esta es una carta que te dice que esta semana te llega una fuerza, así como dicen enviada de los dioses, como Hércules, una fuerza para resolver problemas personales, gran fuerza para resolver los problemas de salud, fuerza para trabajar fuertemente y lograr objetivos de esta semana. y también es una carta que te dice si hay miedos, temores, angustias, va a ser una semana donde vas a sentir la fuerza para liberarte de ello, esos miedos, esas angustias y tómate esa energía para continuar allí, fortalecerla a través de meditaciones, de pensamientos positivos, hacer actividades divertidas, liberarte del estrés, hacer cosas activas y relajantes, a su vez que te mantengan siempre la energía positiva para que la fuerza crezca, crezca, crezca y siempre estés en esa energía súper linda para enfrentar las situaciones de la vida. También es una carta de ganar, es decir, que si tú estás pasando en este momento por una situación que estás pendiente de que alguien resuelva algún problema tuyo, ganas, recibes buenas noticias, muy buenas noticias a nivel financiero, por ejemplo, que te aceptan un préstamo, que te aceptan en un trabajo por el que luchaste muchísimo, ya habías pasado varias entrevistas y exámenes y era el trabajo de tus sueños, que estabas pendiente de una relación de pareja con alguien que estaba como indecisa o indeciso entre tú y otra persona y se decide por ti. Definitivamente, una semana muy linda a nivel de lo que ganas, tú ganas a los adversarios y si piensas en competir y tú eres de las personas que te encantan competir, esta es la semana perfecta porque hay muy buenas sorpresas, como que ganas, recibes premios con decoraciones por tu lucha, siempre vas a sentirte que logras algo, que ganas algo y la satisfacción es enorme y aquí veo mucha celebración. El infinito significa la sabiduría que hay que poner en todo lo que hagas y muy especialmente la conexión con el infinito que significa nuestra fuente universal ilimitada, llena de amor. Pídele que se te dará, pide ayuda en los momentos difíciles, coraje para lograr las cosas y especialmente lo que la misma carta dice, la fuerza. La piedra que te acompaña en esta semana es el ágata. Esta ágata trata de buscar a lo más amarilla posible, como un color más amarillo que naranja, más cercana al amarillo porque hay diferentes tonalidades de ágata porque esta piedra te va a dar una energía muy linda para resolver situaciones de tensión, conflicto, como que la piedra vibra y te regala sus bendiciones esa semana para ti. Y es una semana para poner mucha atención también a la salud en el buen sentido, alimentarnos muy bien, dormir muy bien, hacer cosas como lo decía la carta al principio, que te diviertan para tener fuerza porque algunos de los problemas de salud que te están pasando tienen que ver con mucho estrés o te salta la alimentación y no debe ser así, siempre debemos poner nuestro cuerpo físico a la orden de la espiritualidad. Diviértete mucho y verás que muchas cositas por allí se van a sanar. Quiero desearle muy feliz cumpleaños a todas las personas que cumplen en esta semana. Les deseo que les dé muchos regalos, que reciban grandiosas invitaciones, en fin, que la pasen súper bien. Regálame un like si te ha gustado este video y compártelo en tus redes sociales, eso me ayudaría muchísimo. Compártelo con todas aquellas personas que les encantan este tipo de temas. Muchísimas gracias a mis suscriptores por apoyar mi trabajo, por suscribirse como ha crecido la comunidad de Universo Psíquico, por sus lindos comentarios. Recuerden que yo voy haciendo los videos a medida que me los van solicitando, vamos logrando, eso es muy positivo. Gracias por enviarme todo su amor, les doy un beso muy grande, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!